Vamos a hablar de lo que habíamos adelantado al principio del programa, al principio de las claves de comedios. Se viene Startup OLE, que lanza su nueva edición presencial del LATAM Roadshow 2022. Y estamos con Emilio Corchado, que es el fundador y organizador de esto que es Startup OLE. Vamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a la Argentina y bienvenido a Ecomedios. María, es un placer estar contigo y también con los oyentes de vuestro programa y de vuestro medio. Un placer. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y darnos estos minutos para hablar de Startup OLE. Que para aquel desprevenido que siempre hay por ahí dando vueltas, que no sabe bien de qué se trata o le suena una palabra desconocida, Startup. ¿Qué es una Startup? Contanos como para entrar en clima. Bueno, Matías, la verdad es que no hay una definición específica. No hay ningún diccionario que diga esta es la definición exacta. Pero desde nuestro punto de vista es aquella empresa de nueva creación relativamente asociada a Internet. Es decir, pasó antes que puede escalar, que puede crecer de una manera relativamente rápida. Y que, bueno, pues si lo haces hoy en día a través de Internet, etcétera, pues esto es una definición, ¿no? Y que, bueno, está orientada, aunque no necesariamente, pues que inversores puedan invertir. Bueno, invertir y luego alguien la compra en una salida, en un exit, en un tiempo determinado. Eso es la primera definición de Startup que yo daría. Sería una empresa, un emprendimiento, como lo dice la palabra Startup, que comienza con proyección hacia adelante, ¿no? Hacia arriba. Eso es, a crecer rápido y generar, por supuesto, empleo, que es también por lo que nosotros estamos aquí, ¿no? Sí. Porque hoy en día crear empleo no es algo muy sencillo, entonces tenemos que apoyar a nuestros jóvenes o no tan jóvenes, que tengan ideas, que puedan acceder a las primeras inversiones, conocer quién puede invertir. Y desde Startup, ¿qué hacemos? Exactamente, crear una plataforma, tanto digital como de personas, es decir, una red de redes, donde lo importante es que todos aquellos que están en el ecosistema emprendedor tengan fácil acceso a todos los demás. Y si tienen talento, posibilidades, etcétera, fluye a todo eso que tiene que ocurrir hoy en día, que es el nuevo paradigma de cómo hacer negocios hoy en día. Y nuestros jóvenes tienen que conocer cómo hacer esos negocios. Bien. Este año el Startup Aulé, el Roadshow 2022, se va a desarrollar pasado mañana, 17 de marzo, ¿no? Comenzamos en Argentina, en Buenos Aires. La noche antes tendremos un encuentro exclusivo para los ponentes y todos aquellos que nos apoyan de la mano de Écija. Y para empezar a conocernos, hablar, y al día siguiente, el 17 de marzo, en una de las sedes de WeWork, ahí ya tendrá lugar la primera acción, el primer mega evento de Startup Aulé Argentina, como primera parada de esa gira por Hispanoamérica. Claro, porque van a estar, recordemos, hasta el primero de abril, no solamente en la Argentina, sino también en Chile, México, Colombia y Brasil, ¿no? Eso es. Vamos a estos cinco países y, por supuesto, queríamos empezar con Argentina porque es con los que el país con el que mayor relación hemos tenido históricamente los últimos años. Bueno, el año pasado lo tuvimos que hacer digital, pero hemos venido tres o cuatro veces anteriormente. Nos encontramos como en casa y la verdad que queríamos arrancar con mucha fuerza desde aquí. Y te quería preguntar algo por ahí, porque esta es la cuarta edición, ¿no? Así es, así es. En estos cuatro años pasamos una pandemia. ¿Cómo impactó eso? Pues, a ver, nosotros hacemos eventos en Latinoamérica, también en España, principalmente, y bueno, pues cuando arrancó la pandemia y en España hace ya dos años, en marzo, nos confinaron, pues te puedes imaginar como impacto de lleno en nuestro evento. Teníamos el evento en abril, un evento presencial para 20.000 personas y eso fue, pues, unos meses de reinvención en la que, bueno, pues estábamos en números rojos, estábamos caos, pero caos económicamente, pero no mentalmente. Lanzamos un gran proyecto de innovación frente al virus para, bueno, porque dejamos de hablar con todo el mundo, quiero decir, no, dejo de sonar el teléfono, nadie quería hablar con nosotros desde el punto de vista que el evento se había parado y teníamos que pensar una solución. Bueno, ¿qué solución, qué pasos dimos? Bueno, generar posibilidades para el ecosistema, es decir, seguir apoyando a las startups, inversores, corporaciones, medios de comunicación, universidades, aceleradoras, gobiernos que forman parte de nuestra comunidad. Le planteamos un reto y fue poder ayudar a los emprendedores en ese periodo que fue tan complicadísimo. Para todos, eso nos permitió seguir en contacto con toda la comunidad, las corporaciones, los inversores, etcétera, y en ese periodo, pues, ver una solución y la solución fue intentar realizar el evento en septiembre en vez de en abril, mantener todos los apoyos. En el verano del 2021, en España, parecía que se había acabado el COVID, todo el mundo se lanzó a las playas, etcétera, no sé qué, pero nosotros teníamos el evento en septiembre y nos dimos cuenta que el pico empezó a subir. Y haciendo un ejercicio de gran responsabilidad y visión, pues, convertimos nuestro evento en un evento digital. Bien, con eso, el 2021. Y en este 2022, ¿volvieron a la presencialidad o es algo mixto, digital? Bueno, me he confundido, era 2020. En el 2021 ya lo hicimos solo para profesionales y todo lo demás emitido en streaming, ¿de acuerdo? Esa solución también nos permitió seguir creciendo y, sobre todo, ser responsables y mantener las condiciones sociosanitarias. No hemos tenido ningún problema en nuestros eventos hasta ahora, estamos muy contentos. Y todos nuestros patrocinadores, apoyos, etcétera, han entendido el ejercicio que hemos hecho de digitalización y transformación. Nos siguen apoyando y seguimos creciendo. Ya por el 2022, igual que estamos haciendo en Argentina y todo lo demás, pues, queremos que sea totalmente presencial. Bien, y en este LATAM Roadshow 2022, ¿lo que se busca es, de alguna forma, por decirlo, una búsqueda de talentos o proyectos? ¿Qué es lo que se busca? Lo que buscamos es conectar a ese talento que ya existe en forma de startups, pymes innovadoras, autónomos, conectarlo directamente con aquellos, o sea, ellos son la oferta, son los que generan servicios, productos, etcétera, y ellos, aparte de hacer eso, están buscando inversionistas, como llamáis aquí, es decir, financiación, para dar el paso al siguiente nivel, o clientes, corporaciones, ¿vale? Entonces, eso es de lo que estamos hablando, del nuevo paradigma de cómo se hacen hoy en día los negocios, ¿vale? Hoy en día, un joven que acaba, por ejemplo, la universidad, por ejemplo, en España ahora todos los estudiantes deben hacer un proyecto fin de grado, que se llama cuando acaba la carrera, tienen que hacer un informe, etcétera, un proyecto, fijaros, si todos esos estudiantes, tanto argentinos como españoles, al acabar la carrera, con su proyecto, salieran además con un modelo de negocio asociado a ese proyecto, podrían estar hablando con los business angels, ¿vale? Solicitando 10.000 dólares. ¿Y salir las puertas un poco también al mercado europeo? Por supuesto, ¿qué hacemos también? Ahora eso es lo que ocurre aquí, pero tanto al ganador de Startup World Argentina, le damos la posibilidad de estar en uno de los mayores eventos en Estados Unidos, compitiendo y representando a Argentina, compitiendo por un millón de dólares, con nuestros socios de Pegasus Tech Venture, pero además a las 10 mejores startups del evento de Argentina, le damos pase directo a Startup World España en Salamanca. ¿Qué significa eso? Pues que tendrán su stand, acceso a todos los cócteles con inversores, empresas, etcétera. Reuniones uno a uno. Rondas de negocio, eso es lo que nosotros llamamos matchmaking, rondas de negocio privadas, uno a uno, y también competición de pitchers, es decir, presentan en tres minutos ante los inversores y corporaciones, medios de comunicación, porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Vosotros sois los que ayudáis a difundir el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, esa es la línea, generar posibilidades y proyectar esas posibilidades a nivel internacional. ¿Hay proyectos en la Argentina que llamen la atención? Por supuesto, por supuesto. Argentina es una, sin entrar en grandes detalles, pero Argentina es una tierra de muchísimo talento. La gente, bueno, también como en España, ¿no? No hemos vivido los mejores momentos. Entonces, nosotros, no sé si utilizáis esa expresión, a la fuerza orcan. Bueno, es decir, el que no se saca las castañas del fuego lo tiene complicado. Y en momento de crisis es cuando el ingenio se agudiza más y es cuando la gente se pone más a pensar y busca mejores soluciones. Y esas soluciones hay que convertirlas en servicios por los que monetizar y por los que, bueno, empezar a crear tu empresa. Me imagino con esto de la pandemia deben haber salido tecnologías que tengan que ver con la salud, ¿no? En beneficio de la humanidad, digo, en este caso al referirse a una pandemia. Claro. En la línea de lo que se llama, ¿no? E-Health, es decir, salud, hay varias líneas muy importantes. La primera, todo lo relacionado con las vacunas, ¿vale? Es decir, la biotecnología. Esto es un área muy potente y que en los últimos dos años, pues, nos podemos imaginar, ¿no? Los creadores de las últimas vacunas, pues, ahora son multimillonarios, digamos, ¿no? Claro. Quiero decir, entonces, ese es un campo muy importante. Otro campo de la salud muy importante es la telemedicina. Es decir, durante mucho, un periodo muy grande, pues, no podemos ver al médico en persona, ¿no? Pero sí que podemos acceder. Es una consulta virtual, por ejemplo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, muchas de estas empresas que han creado, pues, startups que tú tienes un problema y llamas al médico, te da una cita digital. Y, bueno, pues, por ejemplo, sé que desde Latinoamérica está funcionando todo esto mucho para tener médicos, bueno, pues, a veces otra visión, otra tecnología, etcétera. Por tanto, en medicina, grandes avances, grandes avances en todo esto. Y luego, esos son, digamos, sectores, ¿no? Pero fíjate, si hablas de la tecnología, supongo que me vas a preguntar también por la tecnología, todo el tema de la inteligencia artificial. Un tema ese también, ¿eh? Increíble. Claro, porque eso es, digamos, la parte gris, o sea, la parte gris, la masa gris, es cómo resolver problemas. Y luego, si eres capaz, si tienes la inteligencia suficiente para resolver el problema, aplicado al hardware, a los dispositivos, pues, puedes resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Bueno, hoy en día, bueno, pues, si tenemos en cuenta la inteligencia artificial, tenemos también que saber que hoy en día le queda muy poco tiempo a muchos trabajos que son repetitivos. Es decir, dentro de no muchos años ya no habrá taxistas, no habrá conductores, porque todos serán coches autónomos y vehículos autónomos conectados, ¿de acuerdo? O, bueno, ya empezamos a ver todos los robots. ¿En cuánto tiempo podemos llegar a eso? Esa es una pregunta ya más compleja, ¿vale? Depende de muchos temas, ¿no? Pero no nos olvidemos que en Estados Unidos los coches autónomos ya son legales, ¿de acuerdo? Ya existen. Ya existen y están funcionando los Tesla. Es decir, tú ya puedes ver cómo una persona puede estar conduciendo su Tesla totalmente dormido en un atasco y el coche avanzando en ese atasco, ¿vale? A ver, no nos olvidemos que los aviones ya van con piloto automático, el piloto manual, el humano coge el volante cuando está aterrizando y despegando, pero no necesariamente arriba, ¿no? Claro. La telemedicina también, todo el tema de operar a distancia con láser, etc. Es decir, hay muchísimas cosas que ya están ahí, lo que pasa es que, bueno, que hay leyes, que hay lobbies, ¿eh? El coche autónomo va asociado al coche eléctrico, el coche eléctrico significa que evolucionará cuando el coche de motor, gasolina, diésel… Claro, y todos esos lobbies van poquito a poco. Claro, poco a poco, porque ellos también van cogiendo la tecnología, la van haciendo suya y es la transformación, ¿no? La digitalización de muchos servicios. Y me imagino en estos proyectos también debe aparecer algún insólito, algo que llame poderosamente la atención, que no se le había ocurrido a nadie. Bueno, hay gente increíble, ¿no? Hay gente reproduciendo las condiciones de Marte en la Tierra. Ah. Hay soluciones para todo, ¿no? Es decir, esto es un mundo increíble y el mundo del emprendimiento lo que abre la puerta es a todo aquello que es diferente, que es disruptivo, que utiliza tecnología como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo el tema de, bueno, criptomoneda… Si empezamos a combinar todo eso, es la manera de diseñar nuestro futuro próximo, que es al que vamos. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Bueno, es un mundo apasionante, es un mundo nuevo y ¿esto qué significa? Pues que, como todo, tiene una parte muy buena y tiene una parte que siempre hay gente que no es tan buena y se aprovecha de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, es como todo, voy a poner un ejemplo, es como la energía nuclear, bien utilizada, es buena, mal utilizada, le dan a un botoncito rojo y tenemos un grave problema. Entonces, la criptomoneda, desde mi punto de vista, primero hay que saber, hay que ser un experto, ¿vale? Porque si no, pues puedes perder dinero de una manera que no es el adecuado, ¿no? Pero claro, lo que está todo detrás de esto, que es la tecnología blockchain, etc., pues es una tecnología increíble, porque te permite la trazabilidad, conocer todo lo que está ocurriendo, también permite deslocalizar todo, permite hacer transacciones de otra manera, no necesariamente con los poderes establecidos, y eso está muy bien. Claro, no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero tengamos en cuenta que los bancos, como hoy los conocemos, pues en poco tiempo desaparecerán, ¿no? Es así, supongo que lo estamos viendo, el número de personas que trabajan los bancos y todo esto va disminuyendo. Las bichiceras virtuales, las bancas en internet… Todo eso está transformándose, tenemos que ser conscientes, por ejemplo, en España tenemos un problema grave, no sé si aquí también, es que, por ejemplo, toda la digitalización está dejando a las personas mayores fuera de poder utilizar los bancos. Claro. Sí, porque además han cerrado unos horarios muy limitados, el personal de los bancos es limitadísimo, pero fíjate, ahí surge la parte humana, que es muy importante, y ahora ha habido un movimiento liderado por una persona, un jubilado, una persona mayor, que ha recogido muchísimas firmas para que los bancos den un paso atrás y sean más humanos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de la digitalización está muy bien, pero no podemos dejar la parte humana a un lado, porque… Y aquellas personas que no tienen el acceso a la tecnología como lo podemos tener nosotros, o más aún los jóvenes, ¿no? Claro, todo esto ha habido un debate que viene un poquito relacionado con lo de las criptomonedas, ¿no? No podemos pasar de cero a cien sin formación, sin motivación, sin ayuda, sobre todo a determinados sectores, porque entonces estamos haciendo que la digitalización sea una barrera, y eso no puede ser, ¿no? Porque no puede excluir a nadie. La digitalización y la tecnología tienen que estar orientadas siempre a mejorar la humanidad, no a generar problemas. Es un proceso, un proceso que, bueno, en el caso como pasó con la pandemia, se aceleró muchísimo el tema de la digitalización, las reuniones virtuales, por ejemplo, a las que antes no estábamos acostumbrados, y el avance de la inteligencia artificial también, ¿no? Los bots, que son esos que te contestan un WhatsApp como si fuese una persona. Bueno, correcto, esto lo enlazamos con lo que te decía de todos aquellos procesos que sean repetitivos, camareros, conducir, etcétera, 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 se pueden ir sustituyendo por máquinas. Entonces, esto también es un llamamiento a la sociedad, ¿no? Tenemos que estar formados, tenemos que tener una educación potente, porque el día de mañana todo el panorama laboral cambiará. Una persona no tendrá un trabajo para toda la vida, ni a la vez un trabajo, necesitará varios trabajos, porque la competitividad y la complejidad va aumentando. Si tenemos un montón de bots, como dices, resolviendo problemas en oficinas, pues muchísima gente no será necesaria en las oficinas. ¿Dónde serán necesarios? Pues pensando qué soluciones se necesitan, desarrollando de manera informática, programadores, todo eso, buscando nuevas necesidades, y los trabajos repetitivos, pues, se irán un poquito al garete, como decimos en España. Bueno, y en este caso, Startup, aquí en la Argentina, y en esta búsqueda de talentos y de emprendimientos, arranca el 17 con no solamente la presentación de proyectos, sino que imagino también habrá charlas, y quiero que te quedes con nosotros para que nos cuentes todo esto. Ahora, después de una breve pausa que vamos a hacer, estamos con Emilio Corchado, que es fundador y organizador de Startup Olé, que está aquí en la Argentina, en esto que se denomina Rod Show, ¿no? Así es. 22. Seguimos hablando con Emilio Corchado, fundador y organizador de Startup, que está aquí en la Argentina, Startup Olé, que reúne a muchos empresarios y emprendedores, pero que también estarán presentes del Ministerio de Producción de la Nación en este evento, ¿no, Emilio? Así es. Estamos apoyados desde hace ya bastantes años por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Quiero dar las gracias a la subsecretaria de Estado, a María Apólito y también, por supuesto, a su equipo, a la subdirectora también, perdón, a la subsecretaria de Estado de Emprendedores. Y, bueno, luego también nos apoyan desde Cancillería, la Agencia, la Asociación de Fondos de Inversión Argentina, ARCAP, la Asociación de Empresarios de Emprendedores Argentina, ASEA, y otros muchos fondos que hacen que este evento sea una realidad. Fíjate, en la inauguración tendremos a Mariela Balbo, o sea, subsecretaria de Estado del Ministerio de Desarrollo Productivo, y también importantísimo, creo que hay que nombrarlo para que veáis la trascendencia que tiene también StartupOLED. Tendremos, no ha podido venir en persona, pero sí nos ha mandado un vídeo para saludar de la señora Dita Charanzoba, que es la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, lo que hacemos desde hace tiempo tiene una repercusión internacional y conectado con Europa. Y fíjate, como decías, lo importante de todo esto es que estamos generando posibilidades para estas Startups, conectando con esos inversores, esas corporaciones, en Latinoamérica, porque además conectarán con muchos inversores de la región, de Chile, Brasil, Colombia, México, y además, como digo, abriendo esa puerta directa a Estados Unidos y a Europa a través del evento de España. Bien, esto comienza el 17 a las, si no leí mal, a las 9 de la mañana, en Olivos. Eso es, en la sede de WeWork, ahí en la planta séptima, hay que estar registrados. Claro, hay que acreditarse para ir. Sí, hay que acreditarse, quedan ya muy poquitas plazas, porque la verdad que, bueno, con las condiciones sociosanitarias, etc., tenemos registradas casi 100 Startups, estamos encantadísimos, tenemos también un gran número de ponentes, y como os decía, empezamos el día 16 con un evento patrocinado por EFIG, Abogados, y ahí el 17 ya pues tendremos, desde esa inauguración, con la señora Balbo, la vicepresidenta del Parlamento, y luego tendremos dos paneles. En España decimos mesas redondas, aquí lo decís paneles, ¿no?, más o menos. Hay una más institucional, con gente de gran calado y gran potencia, que nos permitirá tener una idea de lo que ocurre del ecosistema emprendedor argentino. Fíjate, desde la señora Laura Toledo, directora del Fondo Argentino Sectorial, de la agencia de IMAXI, Mariana Ferreira, directora nacional de Desarrollo y Economía, del Ministerio de Desarrollo Productivo, Pablo Lera, el señor Pablo Lera, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Santiago Paz, director de la Agencia Argentina de Inversores y Comercio Internacional, Bernardo Brunoli, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina, y Juan Manuel Porcaro, director ejecutivo de la Asociación de Fondos de Inversión. Yo creo que esto demuestra ya la potencia de Startup Olé, capaz de aglutinar a todos estos actores institucionales bajo un mismo techo, hablándole a las startups. Y esto yo creo que también demuestra la potencia del ecosistema argentino y la visión, conectando con nosotros para ayudar a las startups argentinas a generar posibilidades y tener esa salida internacional, que hoy en día es muy importante, porque esto no solo va de hacer negocios con los que tienes a tu alrededor, va de escalar, porque cuando escalas estás generando realmente posibilidades de lo que a nosotros nos interesa, es crear empleo. Este movimiento, el objetivo final, es crear posibilidades y crear empleo. Os voy a poner un caso muy sencillo. Ya en Latinoamérica estamos teniendo casos de éxito donde, por ejemplo, un fondo de inversión, Gelos Momentum, invierte en una startup argentina, en Bioclick, o, por ejemplo, un fondo que vosotros conocéis está asociado a una gran corporación unicornio argentino, que es Globant, Globant Venture, invirtiendo en Épica, que es una startup colombiana que conocieron el año pasado. Entonces, eso es lo que queremos dinamizar y que haya cada vez más casos de éxito donde fondos de inversión o corporaciones invierten en startups argentinas. Bien aquí, en Argentina, o bien en el resto de eventos que organizamos en España, etc. O triunfando en Estados Unidos a través de Pegasus Tech Venture. Representando a su país, bueno, en este caso en la Argentina. Eso es. Emilio Corchado, muchísimas gracias. Todo el éxito para este comienzo mañana y posterior el día 17. Muchísimas gracias, os esperamos. También en el evento estáis todos invitados y, ¿por qué no? Si os animáis a venir en septiembre a España y nos gustaría, por supuesto, veros el año que viene de nuevo por aquí. ¿Por qué no? Y gracias por elegir la Argentina como uno de los puntos donde salen algunos talentos. Por supuesto, Argentina es líder y nosotros no hacemos más que reconocer a los líderes y a la gente con talento y posibilidades y es con la gente que nos gusta trabajar y avanzar. Gracias. Emilio Corchado, con nosotros, fundador y organizador de Startup Olé 2022 en la Argentina. En este evento que comienza, como bien dijo mañana, seguirá el día 17, buscando talentos e innovaciones tecnológicas aquí en la Argentina. 12.43 del mediodía, ya venimos.